Hola de nuevo es un gusto para mí saludarlos en Alodoc, este espacio que hemos elegido para hablar de salud, de bienestar y hoy el tema es para nosotras, las mujeres, porque el cáncer de mama sigue siendo nuestro tema, en Antioquia un poco más de 2000 nuevos casos se reportan al año de esta enfermedad, así que está en nuestras manos hacer todo lo posible para combatirla y estamos trabajando fuertemente en Antioquia, podemos decirlo con orgullo que precisamente una entidad pública, una institución de salud está trabajando muy fuerte y vamos a conocer cómo, con muchas estrategias y con tecnología y acogiendo sobre todo a esos sectores más bajos que aún están un poco desplazados de este servicio, así que vamos a aprender mucho hoy de cáncer de mama con la especialista en el tema, la doctora Ana María Carvajal, ella es especialista en mastología, bienvenida, gracias por acompañarnos. Diana, muchas gracias. Ahorita doctora, qué rico tenerla por aquí. Gracias por tu invitación. En este tema que nos apasiona tanto. Antes de comenzar les recuerdo las redes para participar, las redes sociales y nuestra línea telefónica habilitada 268-6030, estamos seguros que tienen muchas preguntas que hacernos esta tarde y recuerden que en numeralalodoc y en arroba telemedellín también nos pueden escribir y a nuestro correo electrónico, alodoc arroba telemedellín punto TV, así que bienvenidos a participar. Doctora, este tema sigue siendo el nuestro, porque el cáncer de mama a pesar de las campañas, a pesar de todo lo que hemos escuchado, del autoexamen, de que las parejas nos ayuden a hacerlo, de los controles que hacemos, sigue en aumento y sigue preocupando a las autoridades de salud y por eso, más adelante les vamos a contar, no todavía, esta sorpresa, esta iniciativa que nos trae para la ciudad y para Antioquia, un hospital en particular bien destacado de la ciudad, que es el Hospital General. Pero comencemos hablando un poco de la enfermedad, siguen creciendo las cifras, hablemos de esas edades, hablemos de esos perfiles. Muy bien, el cáncer de mama se ha presentado en su mayor parte en un pico de incidencia que sea alrededor de la menopausia, entre los 45 y 55 años. Desafortunadamente hemos visto que esa incidencia se está desplazando un poquito más a mujeres jóvenes, en las cuales tenemos que aumentar las estrategias de tamización para evitar que lleguen en estadios avanzados, porque si bien por ahora en la mayor parte del mundo la tamización con mamografía empieza a los 50 años, algunos países empiezan a los 40 por esa incidencia, pero en realidad tenemos que incrementar el autoexamen, la detección, la cultura sana, la cultura de vigilar siempre los signos de alarma del cáncer de mama para poder tener una consulta temprana. Entonces hemos hablado, doctora, de que antes eran los 40 años que uno le mandaban una mamografía, por ejemplo, y se ha ido desplazando a población más joven. ¿Cuál es esa edad ideal entonces para comenzar a hacer los controles? Los controles dependen de los factores de riesgo de cada paciente. Entonces, si hay mujeres con factores de riesgo altos para cáncer de mama, si nosotros intervenimos esa familia, identificamos que hay unos factores de la familia, de la paciente, por ejemplo, que no ha tenido hijos, que no ha tenido lactancia, que tiene una menopausia más allá de lo esperado, que es aproximadamente hasta los 52 años, que ha tenido antecedentes de radioterapia, algunas condiciones esa mujer debe entrar en examen clínico por el especialista a partir de los 30 años. Y si en la familia, en su primer grado de consanguinidad, hay un caso de cáncer de mama, debe empezar estudios, ecografía o mamografía, 10 años antes de la edad de ese caso. Pero para la población general, digamos el 80, 90% de las mujeres que estamos en población general, esa tamización empieza a los 50 años, porque la mamá todavía es tan joven a los 40 años, que aunque nos hagamos la mamografía, no siempre va a detectar alteraciones. Bueno, entonces, en conclusión, si de pronto tenemos algún caso cercano en nuestra familia, pues es importante hacerle conocer ese antecedente al especialista y comenzar más temprano esos controles de mamografía. Ya a esta hora tenemos llamada, doctora. Vamos a recibirla. Yuli Álvarez, buenas tardes. Qué rico que te comunicaste con Alodoc. Adelante. Muy buenas tardes. Tengo una pregunta para la doctora. ¿Es un factor de riesgo las cirugías estéticas? Es decir, la mastopexia, reducción mamaria, cualquier manipulación que le hagan a la mama, ¿es un factor de riesgo? Gracias por tu pregunta. Adelante, doctora. Yuli, gracias por participar. No es un factor de riesgo. Ninguna cirugía es un factor de riesgo para cáncer de mama. El cáncer de mama se da en la glándula mamaria desde el momento del nacimiento, no en un momento con una intervención. Lo que hay asociado en este momento que se está viendo asociado al cáncer de mama es el uso de implantes, pero no como tal cáncer de la glándula mamaria, sino un linfoma que se presenta por la reacción inflamatoria que hace el cuerpo frente al cuerpo extraño del implante. Entonces, para responder a Yuli y a las televidentes con la misma inquietud, ninguna intervención en la glándula mamaria aumenta el riesgo basal que tenga la paciente para tener cáncer de mama. Bueno, y en el caso, cuando extraen la glándula mamaria para precisamente poner los implantes o prótesis, ¿estas personas están libres de riesgo? No. Por ejemplo, esos casos los hacemos en mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mama o mutaciones genéticas conocidas que la van a llevar tarde o temprano en su vida como a desarrollar el cáncer de mama, ¿cierto? Es un factor de riesgo y es el caso de Angelina Yuli hace unos años. Lo que se hace en esas pacientes es quitar el tejido mamario y dejar solamente la piel, los conductos retroareolares, el área del pezón y también la cola de la axila, que es como la parte anatómica que queda más hacia la axila. Entonces, el tejido mamario nunca va a ser cero. Pues, en las mejores manos, por más exhaustivos que seamos los cirujanos, va a quedar un 10 a un 5% de tejido mamario donde hay que seguir vigilando, hacer ecografías y seguir cuidando porque puede aparecer otra vez el cáncer ahí. Bueno, doctora, un diagnóstico temprano puede evitar la muerte. ¿Por qué tantos retrasos en los diagnósticos? ¿A qué se debe que las mujeres se demoren para una cita, se demoren para los exámenes, se demoran para las órdenes? Todo esto impide, impide que podamos salir adelante y sacar a flote y controlar la enfermedad. Sí, tú lo has dicho, un diagnóstico temprano. No podemos prevenir la aparición del cáncer, pero una vez lo detectamos, antes de que, digamos, ocurran los cambios importantes, la metástasis, el avance de la enfermedad, podemos tener una sobrevida más grande, libre de enfermedad y de mortalidad en las pacientes. Me explico. Si yo tengo una enfermedad, un cáncer de mama, y lo cojo temprano que ni siquiera lo palpe, solamente lo ve la mamografía porque es un tumor tan pequeño que no lo encontramos a la palpación, ni del médico ni del paciente, pero lo encontró la mamografía. Le hacemos una biopsia, es un tumor, es un cáncer de mama, podemos empezar con tratamientos. Una cirugía pequeña, una cirugía que conserva gran parte de la glándula mamaria, radioterapia, hormonoterapia, pastillas, y la paciente puede tener sobrevidas de hasta el 86, 88% en estadios muy tempranos. Todo lo contrario pasa si dejamos pasar el tiempo, si no tenemos mamografías, si no consultamos, si no vamos haciendo autoexamen, ese pequeño tumor que era visible solo en la imagen se va haciendo más grande, se hace primero palpable por los médicos o personal de salud entrenado, luego palpable por los pacientes, y ahí es donde consultamos en el autoexamen. Han pasado meses hasta años. Hay literatura que reporta entre 1 y 10 años en ese transcurso de tiempo. La detección es más avanzada. Hay mayor probabilidad de compromiso en el ganglio axilar, o sea, de metástasis de ese tumor, que es lo que finalmente va a llevar a la muerte, ¿cierto? No el cáncer, no la mama como tal, sino las consecuencias en el cuerpo. Entonces, eso implica más quimioterapia, más tratamientos, reducción de la vida de esa paciente, porque se perdieron años valiosos en el momento del tratamiento. Doctora, definitivamente la mamografía es vital, incluso por encima del autoexamen, que es lo que las campañas tanto, digamos, anuncian para que las mujeres aprendamos a hacernos, en nuestras casas, en nuestros hogares, cosa que le confío, eso me ha parecido complicadísimo. O sea, además porque como mujeres sí sentimos muchas cositas, muchas bolitas, que resultan ser grasa, que resultan ser ganglicitos, que es difícil ese examen, entonces es vital la mamografía. Sí, la mamografía es la estrategia de tamización, o sea, de detección de la enfermedad cuando no hay síntomas. Es la única que tenemos en Colombia y en el mundo. En mujeres más jóvenes complementamos con ecografía, en mujeres con algún riesgo especial hacemos otros estudios, pero la tamización se hace con mamografía, precisamente por lo que hablábamos, porque detecta las lesiones cuando están más pequeñas, antes de que las toque cualquier personal. Bueno, pues por eso hoy queremos recordarles lo importante que es este autoexamen, en Nosotras las Mujeres, y aquí está este video de la OMS para Todas. Una o más de estas señales y esa alerta para consultar. Qué buen video. Recibimos a esta hora llamada, ella es Yolima Pérez de Belén, buenas tardes. Buenas tardes, a la doctora la felicito por el programa, quiero consultarle si la terapia hormonal, qué consecuencias tiene para el cáncer de mamá. Muchas gracias, adelante doctor. Gracias Yolima por tu participación. Hay varios tipos de terapia hormonal, ¿cierto? La pregunta Yolima es como muy amplia. Nosotros tenemos terapia hormonal de reemplazo en las mujeres después de la menopausia. Eso se vuelve un factor de riesgo cuando esta terapia es más continua de tres años, o cinco o seis años. Hay muchas mujeres que por síntomas climatéricos, por la menopausia, por el calor, tuvieron necesidad de instaurar la terapia. Si se continúa, a pesar de parar los síntomas, se vuelve un factor de riesgo, porque hace en el cuerpo como siguiendo un estímulo hormonal sobre la glándula mamaria y la predispone a esas células a producir el cáncer. Y también hay terapia hormonal, que es el tratamiento como tal de cáncer, y lo utilizamos inclusive en prevención para casos específicos de mujeres. Esa terapia hormonal es un tratamiento y lo que hace es prevenir la aparición de cáncer en la misma mama si quedó tejido mamario o en la mama contralateral y también de metástasis a distancia. Entonces, esas dos son como los conceptos que manejamos de terapia hormonal. Una se vuelve un factor de riesgo, pero si está indicada, se debe usar poquito, y la otra es todo lo contrario, un factor de tratamiento protector. Muy bien, doctora, vamos a dar una pausa para unos mensajes, pero ya regresamos a lo de que este tema está muy interesante. Cáncer de mamá. Regresamos a lo doc, hoy estamos hablando de cáncer de mamá, pero también de estrategias que estamos haciendo en nuestro departamento y en Medellín para, digamos, que para controlar esta enfermedad, pero sobre todo para evitar la muerte, porque con un diagnóstico temprano lo podemos hacer. Por eso hemos estado con la especialista hablando de este tema y yo quisiera invitarla a que vamos al monitor y usted en detalle nos explique un poco más acerca de cómo está compuesta la mama y cuáles son esos signos de alerta entonces que debemos detectar de manera temprana. Bueno, muy bien. Aquí tenemos una glándula mamaria de frente y en un corte lateral. Podemos ver el tejido que está justo sobre el tórax, el esternón y el músculo. A veces hay dolores en la mama que son de atrás de la reja costal y no necesariamente de la mama. Los lobulillos, la areola, el pezón y la piel. Cuando hablábamos ahorita de estadios avanzados que mencioné que si había o no compromiso ganglionar, son precisamente estas bolitas verdes que vemos en la gráfica, los ganglios que drenan, como se ven en estas líneas, digamos, el drenaje linfático de la mama, lo cogen, lo encapsulan y es el primer sitio de metástasis de la glándula mamaria. Siempre lo tenemos que incluir en la revisión de nosotros los médicos. Cuando miramos por dentro el tejido mamario vemos que está compuesto de muchas cosas. De grasa es el tejido amarillo que vemos en el monitor, los lobulillos, los tejidos, las bolitas rosadas, los conductos que son por donde viajan la leche cuando lactamos y si no hay una lactancia también están ahí. Es decir, no es que se hagan los lobulillos cuando lactamos, sino que todo el tiempo se han desarrollado en la glándula y pues ya la parte de los componentes de sostén para que la mama tenga la posición erecta que tiene la mama y los músculos involuntarios y la piel. Los ligamentos que sostienen la mama van de este que es el músculo pectoral mayor, que es muy fácil de diferenciar porque es el que los hombres fortalecen y las mujeres en el gimnasio, pero pues a los hombres se les ve más y sobre él está la glándula mamaria. Cuando nosotros tenemos algún procedimiento tipo implante mamario, usualmente se ubica detrás de la glándula mamaria. Por esa razón podemos hacer mamografía con los implantes, hacer autoexamen y no van a tener ningún inconveniente porque el tejido simplemente está desplazado. Y lo que tú mencionabas ahorita Diana, de todo ese montón de bolitas que no lo sabemos tocar, la ventaja del autoexamen es precisamente esa. Yo sé cómo es mi mamá, no todas son iguales, de duras, de blandas, de altas, de bajas, de anchas, de estrechas, todas son diferentes, entonces yo conozco mi mamá, la textura de mi mamá, haciendo el autoexamen periódico, identificaré inmediatamente algo que no está bien, algo que no es normal. Vamos a mirar entonces el segundo gráfico que tenemos preparado y es cómo se presentan entonces algunos signos de alerta en las mamás. Inclusive algunos de esos los vimos en el video, las mujeres que estuvieron y los hombres que estuvieron muy atentos en el canal, entonces si encontramos una masa o protuberancia hay que consultar, si vemos que aumentan las venas o digamos así las vasitos que se ven circulando en la mama, si hay hendiduras o hundimientos, a veces se ve como un ombligo, la piel entra como si nos traccionaran desde adentro la piel, si se ve un bulto interno es bastante parecido a la protuberancia, pero es diferente descripción por las mujeres, si la piel tiene erosiones, como un salpullido, como cuando hay un raspón y la mama no tiene por qué tener pues como esos cambios, cuando el pezón se invierte o se hunde, diferente a la inversión de pezón que tenemos de nacimiento o que tienen algunas mujeres. Aquí hay una diferencia en los pezones, doctora. Sí, es ligera, pero no podemos, digamos, no, es más como la orientación, ¿cierto? El pezón se puede invertir de muchas maneras porque los pezones todos tienen una forma diferente, entonces algunas mujeres dicen, vea, yo lo noto la mitad del otro, no está hundido del todo, no se ve una estrella, no se ve una carita feliz como algunos textos lo reportan, pero hay una retracción. Si tenemos piel de naranja, piel de naranja no es solo el color rojo, el color de naranja, sino también como la textura de las naranjas, como la piel, que se ve puntico, se ve edema de la piel, si hay un enrojecimiento o un ardor, en esta gráfica lo tenemos en las dos mamas, pero usualmente cuando es de alarmarse se presenta en una de las dos mamas y cuando hay pues ya huecos múltiples. Noten, y en el autoexamen dijimos, no es necesario revisar la axila ni tampoco estripar el pezón. Nos falta aquí, importante, la secreción espontánea. Sí, siempre lo mencionamos, porque es normal que salga un líquido claro en la mayoría de los pezones, pero lo que no es normal es que yo me quite el brasier y esté sucio, por ejemplo, de sangre, que yo me levante y la pijama esté manchada con alguna secreción. Si eso sucede, también es un motivo de consulta. Bueno, doctora, gracias y está clarísimo este gráfico, espero que también a nuestros televidentes les haya servido muchísimo. Usted lo mencionaba hace unos segundos, yo digo que es el tema nuestro y es de las mujeres y es más común en nosotras, pero no solamente, también hay hombres que pasan por esta enfermedad. Sí, el cáncer de mama se presenta, los hombres y las mujeres podemos estar en riesgo. Los hombres se presenta a uno a cien, últimamente tenemos incremento porque hay más obesidad en los hombres, entonces hay más tejido mamario que puede ser susceptible por tratamientos hormonales, por algunas condiciones sexuales y de género, pero hay que estar atentos los dos, para ayudarle a la mujer y para identificarlo. Bueno, doctora, este tema ha sido específico de las entidades de salud privadas. Vamos entonces a entrar en materia porque queremos contarles a los televidentes de esta gran idea, de este gran aporte de ciudad que está siendo un distinguido hospital de la ciudad, y hay que decirlo, es el hospital general, con estas puertas que le abrieron a la oncología allí en este centro. Muy bien. Bueno, afortunadamente estoy muy feliz de hacer parte del grupo de la unidad funcional de cáncer de mama del Hospital General de Medellín, es una unidad que se está formando y se formó bien desde el principio, tenemos, estamos enriqueciendo el grupo con un buen talento humano, con equipos de última tecnología, con un mamógrafo digital, con un ecógrafo de buena tecnología, la idea es que todas esas mujeres, porque la principal población que se atiende actualmente en el hospital general es régimen subsidiado, población desvinculada y población migrante, puedan tener acceso a la red sin tener demoras en ese diagnóstico. ¿Es específicamente para ellos, para este tipo de población? No, es específicamente para ellos, invitamos a todos los regímenes que tengan, digamos, convenio, que tengan acceso a todo el sistema de salud en general, ¿cierto? Esto es un proyecto de ciudad, no somos egoístas y tenemos que abarcar, porque esto es educación y esto es contarle a los demás, ¿cierto? Solo que sabemos e identificamos, y está identificado ya, que hay una parte de la población que es más vulnerable a ese retraso en el diagnóstico y es la población del régimen subsidiado, la población de bajos recursos. Entonces, digamos que estamos enfocados nosotros a ayudarle a ese tipo de mujeres, a esas mujeres que se encuentran identificadas con esa población, porque hay demoras en hacer la mamografía o ni siquiera van a la mamografía, porque tenemos demoras sociales de acceso, porque viven en zonas rurales, por sistemas socioeconómicos, entonces no hay acceso ni a la salud, ni a la cita, ni al examen. Entonces, todos esos retrasos médicos que hacen que una mujer que se encuentra algo de lo que acabamos de ver en el autoexamen y que no tenga una mamografía previa, no se queda agua, ¿a dónde voy? Esta es la mujer a la que nosotros estamos invitando, ojo, puede estar frente a un cáncer, el hospital en su programa tiene como política desde la gestación hacer un diagnóstico temprano, el diagnóstico empieza con la biopsia, una vez tenemos confirmación de la patología, o sea, del cáncer de mama, que también estamos acelerando mucho ese proceso y tenemos patología en 96 horas, empezamos los estudios que necesita esa mujer para hacer por protocolo, digamos, eso se llaman los estudios de extensión, estadificar el tumor, identificarlo y ponerlo en un estallido temprano, mediano o localmente avanzado y poderle dar un tratamiento rápido. Ustedes incluso tienen una meta, doctora, y es antes de cinco días ya tiene que haber un diagnóstico y se comienza este proceso, pero ¿qué le parece si recibimos esta llamada de Isabel Ruiz desde Ciudad Bolívar? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, doctora. Mirar la inquietud mía es la siguiente. Yo tengo unos quistes en los senos, unas bolitas. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Sí, perfectamente. Ok. Tengo unos quistes, unas bolitas en los senos. Uno de ellos en el seno izquierdo se toca muy grande, muy grande, y me duele y normalmente es como un ardor, siento como, es una sensación como de ardor con dolor. Y al lado izquierdo también tengo otro que me produce dolor como desde la axila. Yo tengo pendiente una ecografía mamaria de la EPS, todavía pues esperando la orden como cosa rara. Pero dígame, o sea, ¿qué hago? Es de preocuparme. La verdad no son solamente esos dos, sino que son muchos. Qué buena intervención, Isabel. Muchas gracias. Esa era mi pregunta inicial, doctora. ¿Las EPS tienen de pronto alguna instrucción para correrle a este tipo de procesos, de diagnósticos? El sistema de salud tiene, digamos, la obligación de hacer la mamografía de tamización. Es para las mujeres sin síntomas. Isabel, que participó con la llamada, tiene ya síntomas, o sea, tiene lo que encontramos en el autoexamen, ¿cierto? Ella dice que tiene unas masitas que se palpan la mama. El dolor, Isabel, no es tan importante como tan indicativo de que sea algo maligno o benigno. Es indeterminado, porque como lo mencioné un poquito, puede ser inclusiva el dolor estar desde el tórax y que se esté irradiando a la mama. Lo ideal es empezar con una ecografía, complementar después con la mamografía y según ese resultado, hacer la biopsia. No nos podemos adelantar ni los dedos del paciente, suyos en este caso, ni los dedos de nosotros como médicos pueden tocar y decir, ay, esto es malo, esto es bueno. Lo tenemos primero que estudiar y hacerle los resultados. Doctora, ya está esperando una orden, no sé, hace cuánto tiempo, no recuerdo cuánto nos dijo Isabel, ¿podría ir y acudir al hospital ya misma? Nosotros tenemos una unidad de cáncer, en realidad es para pacientes con diagnóstico oncológico, ¿cierto? El tema, todo está alrededor de cáncer de mama, porque tenemos que hacer ese impacto en la mortalidad. Isabel todavía no tiene diagnóstico de cáncer, entonces por condiciones de la unidad no tiene ingreso como tal a tratamiento, porque no tiene un diagnóstico de cáncer, ¿cierto? Estamos en un estudio general. Lo correcto es que tenga la ecografía. Entonces, Isabel, presiona la EPS, habla con tu familia, si pueden hacer una colecta de dinero y te haces una ecografía acá en Medellín o allá. Y si esa ecografía sale una categoría alta, porque las mamografías y la ecografía se caracterizan, se clasifican, perdón, en categorías del 0 al 6. Si tiene una categoría alta, puedes llegar al hospital, porque ahí sí tiene entrada. Tengo un diagnóstico sospechoso y puede entrar. Bueno, doctora, pues yo quiero mostrarle, seguramente usted la conoce. Ella es una mujer, adulta, está en su proceso de quimioterapia, paciente del Hospital General. Su nombre, Milagros. Se las presento. Me llamó la enfermera Gloria a mi celular, me llamó para decirme que viniera a hospitalizarme. Y inmediatamente me hospitalizó, ya tenía unas biopsias que me habían hecho, gracias a Dios. Y bueno, ahorita estoy en el proceso de quimioterapias. Y me está yendo muy bien aquí. Estoy súper agradecida de este hospital. No puedo decir más, nada mal de aquí, porque todo aquí funciona en excelente. Qué bien, así como ella, hay muchos pacientes, me imagino, doctora. Así que en estos pocos minutos que nos quedan, yo quisiera que en sus manos estuviera esa invitación a coger este programa y a replicarlo. La idea es que las demás entidades de salud lo copien. Sí, es un programa que acelera los tiempos. Tenemos diagnósticos tempranos, podemos tener testimonios como los de Milagros, cierto, con éxito. Invitamos a todas las personas que crean que puedan tener cáncer de mama, que tengan diagnóstico y no tengan algún tratamiento, que estén esperando algún acceso a salud, que tengan conocidos, que cuenten del programa para que podamos ayudar a evitar muertes, a salvar vidas, que sigamos haciendo diagnóstico temprano y que sepan que en el Hospital General de Medellín tenemos las puertas abiertas para manejar el cáncer de mama y estamos dispuestos como equipo a ayudarles a las pacientes y sus familias. Doctora, gracias infinitas por acompañarnos, por contarnos de este programa. Más adelante la volvemos a invitar para que nos cuente cómo les ha ido. Muchas gracias. Gracias. ¿Usted alguna vez ha tenido un dolor crónico de esos dolores que no lo dejan vivir? Pues de ese tema vamos a hablar el lunes en Alodoc a las 5 de la tarde.